El despuesito de esto, que pues todo mundo supo que hubo broncas con esta sección y que Oscar Burgos abogó por ti, tiempito después hubo, yo creo que, una situación en la que viviste que a todo mundo hasta nos sacó de onda porque no entendíamos que era lo que estaba pasando. Nos tocó trabajar mucho tiempo juntos, de ahí es de donde yo lo conozco, hace algunos añitos, y de pronto estábamos ya a punto de entrar al aire al programa El Club y llega Miguel Ángel golpeado con sangre en la cara, hinchado, un tenis marcado en la cara y sabrá Dios que decías porque nadie te entendíamos, ¿qué pasó ahí? Estaba editando un día antes una cortinilla con mi mejor amigo que se llama Adrián Rojas, saludos a Rojas, una cortinilla de la sección de los noticiosos, que éramos tú y yo, entonces a las dos de la mañana salgo de casa de mi amigo y me suena el radio y me dice, oye Miguel, soy Román, el de la agencia, vas a tu casa, pero el ID no lo tenía registrado, no era la voz de mi amigo, sí tenía un amigo Román de una agencia y nadie me hablaba a las dos de la mañana para preguntarme que se iba a ir a mi casa, entonces sentí muy extraña esa llamada y le dije, no, no voy a llegar hoy, punto, claro que sí iba para mi casa, llegué a mi casa y todo bien, al día siguiente iba al canal, como a las dos de la tarde, el programa empezaba a las cinco, pero llevaba el material y me chocaron por la parte de atrás, no tengo muy claro lo que sucedió porque tengo como flash así muy pequeños, me chocan por atrás y no sé por qué me metí al estacionamiento de una plaza comercial que está ahí en Chapultepec y sí me acuerdo que me bajo del carro, un chavo hace esto y yo pensé que me iba a saludar y siento el primer fregazo, no me acuerdo de nada más que de meter mis manos a la cara, pero ya después supe con testigos y cosas así que eran cuatro personas que se bajaron de una camioneta, que el choque obviamente había sido para eso, o sea no me habían chocado, hicieron eso para que me bajara y me golpearon cuatro personas, donde yo despierto en el asfalto en la calle de Chapultepec, vi mi tenis, o sea estaban pasando los carros sobre mi tenis, no tenía un tenis, camino, agarro el tenis y me subo al carro y cuando boté al retrovisor estaba lleno de sangre, pero no, no dime, o sea yo, mi mente se trasladó a otros años, porque iba por Chapultepec y en un salón de fiestas donde yo trabajaba en dinosaurios, yo quería ver un carro de un trabajador que ya habían pasado cinco o seis años que ya no estaba ahí, o sea mi mente, mi cerebro se desconectó, paso por otro salón, también ahí por Chapultepec, buscando un amigo que se llamaba Mauricio, Mauricio tenía años de no trabajar ahí, pero nadie me ayudaba, yo estaba ensangrentado totalmente y ahí me pasó otra cosa con San Judas, de Chapultepec y Revolución a Televisa, no me acuerdo haber manejado yo, el único flashback que tengo es que yo iba en el copiloto y que iba, digo no sé si me lo imaginé, si lo soñé, si se me apareció, no sé, lo guardo como, me ayudó San Judas Tadeo manejando y que él me iba deteniendo, o sea iba así y de hecho yo traía un dolor en el pecho y abrí los ojos, lo vi, volví a cerrar los ojos y como para agarrar Cuauhtémoc lo volví a ver, tal cual lo vemos en las figuras, en las imágenes con bata verde, blanca y llego a Televisa, dicen que dejé el carro prendido, Mario Castillejos que en paz descanse fue el que agarró mi carro, lo estacionó y entré al canal, yo dije pues ya me van a ayudar y como hacía bromas, todo el mundo pensaba que estaba grabando entonces todos, ay que padre te quedó el látex y que padre maquillaje, yo no podía hablar, nadie me hacía caso duré como 10 minutos, hasta que Super Ratón, que también le mandé un saludo, me dice amigo, estás bien, se me acerca, me empieza a tocar y ya se da cuenta que no, me llevan al doctor ahí en Televisa, no conseguían el teléfono de mis papás Traías teléfono, se te había caído Traía, sí traía celular, de hecho nada más decía tres frases, decía donde está mi celular, traigo el pantalón nuevo y donde está el material, porque iba a entregar yo un material, repetía las mismas palabras, las mismas frases durante ocho horas estuve en el hospital ocho horas, me llevaban mis papás y todos los golpes fueron de aquí para arriba Algún enfermo que le caía... Pues oye, demasiada hazaña, ¿no? Sí, claro Oye Miguel Ángel, pues ahorita tú dices que no te acuerdas, no te acuerdas mucho, pero la verdad que aquí en la producción si nos acordamos de cómo quedó esa persona que te hizo eso, tenemos la fotografía de cómo quedó después de ese accidente Oye, si alguien la reconoce, por favor mande mensajes al canal, porque se está buscando esa persona ¿La reconoces de algo? ¿Ves la marca del tenis? Te lo juro que quedé peor, traía un Converse marcado aquí y decía Converse en la piel Leija, ¿te acuerdas? Leija lo vio, te lo juro Pero al menos tenías marca, pero o sea, tenías una esta vez marca Pregunta, ¿esto fue alguna represalia o algo de lo que habías hecho porque fue muy cercano a cuando hiciste la picar a cámara? Todo el mundo pensaba que había sido a Matt por lo de la cámara, pero no, nada que ver con los años Hubo una llamada como que vieron a entender por dónde, pero mira, Dios seguramente ya, ya Ya le diste la... Ya, ya pasó Ay Dios, bueno pues Hay más ropa